Hoy vengo a presentarles un vídeo un tanto diferente, donde hablaré de cómo a nuestro auto más querido en la Argentina se lo ensució de una forma muy triste y lamentable, de cómo a Ford Argentina se lo obligó a vender 90 autos sin patentar para uso militar y cómo también existieron otros autos que se usó en la época del gobierno militar y no solamente el Ford Falcon. No quiero dejar en este vídeo ninguna postura política, no viví en esa época y existen muchas voces con opiniones diferentes. Sí, puedo aclarar, estar en contra de cualquier tipo de dictadura donde por medio de la fuerza, la represión y la tortura se prive de libertad de pensamiento, así también los actos terroristas por parte de los montoneros. En fin, es un capítulo negro de nuestro país donde falta mucha información y hay de sobra confusión. El Ford Falcon hasta el año 1976 era el auto más querido en el país, así también como el Torino y conocidos como un auto familiar. Tenga algo menos en qué preocuparse, Ford Falcon. Da respuestas, no renuncias, da confianza y pide sólo un mínimo de mantenimiento. Desde siempre, defiende con todo lo que se invierte en él. El Ford Falcon hasta el año 1976, así como otros clásicos, eran los autos más queridos por el país, conocido el Ford como un auto familiar y confiable por su sencilla mecánica. Pero a partir de ese año, fue un auto elegido por las fuerzas militares como vehículo oficial. Se trató de un decreto firmado en el año 1977 por el ministro del interior, Álvaro Aguindegui, para adquirir 90 autos. Fue para equipar a las policías provinciales con la instrucción de que no fueran identificables. Chaco, 5 unidades. Chubut, 8 unidades. Entre Ríos, 5 unidades. Formosa, 6 unidades. Nebuquén, 3. Río Negro, 6. Salta, 5. San Juan, 5. Santa Cruz, 8. San Luis, 5. Santa Fe, 10. Tierra del Fuego, 4. Ahora quisiera que saquen sus propias conclusiones. Les voy a relatar cómo la empresa Ford fue extorsionada y militarizada usando la propia fábrica como centro de detención. El 24 de marzo de 1976, el ejército ocupó un sector de la planta, en la zona del campo de deportes, y estableció una unidad en el quincho. Además de haber cedido ese espacio, la empresa proporcionó vehículos e información para facilitar las detenciones y secuestros. Los trabajadores fueron detenidos en plena jornada laboral y delante de sus compañeros, los dirigentes sindicales Adolfo Sánchez y Juan Carlos Amoroso fueron convocados a una reunión. Y Guillermo Galarraga, entonces gerente de Relaciones Laborales, les leyó una nota a todos los obreros donde se les cancelaba toda posibilidad de un futuro reclamo laboral. Días después, Amoroso, Sánchez y los otros representantes sindicales fueron secuestrados en sus domicilios. Los secuestradores llevaban tarjetas tomadas de los archivos de la oficina de personal de Ford. Acá llegué a la conclusión, luego de la lectura de varias fuentes, de que muchas presiones fueron las que provocaron que Ford obligadamente tuviera que proveer a la Fuerza Armada sus autos, sacando también obligadamente esa imagen de auto familiar que el Falcon siempre tuvo. Cabe mencionar en este video de que las fuerzas militares no solo utilizaban Ford Falcon, sino también se usó Torino, Peugeot 504, Ramble y alguna que otra Kombi Volkswagen. Así también como Mercedes-Benz. Esto me hizo interpretar de que se relaciona mucho al Falcon por el infame hecho de que la fábrica Ford fue utilizada como centro de detención y de que desaparecieron una decena de trabajadores. Está incluso la leyenda urbana de que Ford estuvo aliada con el gobierno, pero de eso no existe ninguna documentación que lo respalde. El Ford Falcon fue y es un auto familiar querido por millones de argentinos. Tratar de buscar un vehículo como culpable o el elemento del terror no me parece muy justificable. Así también al 504 y al Torino. Es el auto que existía en aquella época. El Ford Falcon es el auto que existía en aquella época. Así como en este año 2020 desaparecieron seis personas y una de ellas es el famoso caso de Facundo Astudillo. No por eso se recuerda a la Toyota Hilux, vehículo de la fuerza policial actual, como símbolo de tortura, terror o muerte. El último llamado Falcon Verde lo intentó subastar el ejército en el año 2017, donde también se subastaba una Volkswagen Kombi y un Mercedes, todos vehículos militares. Bueno, cambiamos de tema para hablar de lo que sucedió en una base naval, lo que se encontró en esta base naval de Bahía Blanca. 43 Falcon que fueron usados durante la dictadura. Hayan 43 Ford Falcon usados en la represión. La justicia estima que fueron utilizados en secuestros. Hay también aviones que podrían haber servido para los vuelos de la muerte. Una inspección ocular realizada de oficio el viernes pasado por la justicia de Bahía Blanca arrojó como resultado este hallazgo. El macabro museo con las huellas tangibles de la represión se encontró en los galpones pertenecientes a la subjefatura intendencia de la base naval Puerto Belgrano. El juez de la causa, Eduardo Tentoni, dispuso el lunes el secuestro y la puesta en custodia de la flota en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por la Armada. En el operativo, junto al fiscal Abel Córdoba, también fueron inspeccionados aeronaves que podrían haber sido utilizadas en los vuelos de la muerte. La siniestra colección estaba, según los registros, inscripta bajo el rótulo de material de rezago. Aunque en visible estado de abandono y sin chapas patente a la vista, todos poseían un dominio actualizado a 1995 cuando el sistema mutó a tres letras y tres números. Por motivos obvios, esa subasta fue cancelada y nunca más se supo algo de ese Falcon Verde. Espero que este video haya despejado tu duda acerca de la historia de nuestro querido auto, el Ford Falcon, un vehículo que siempre fue y será familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!